Bueno, estamos acá con Diego Alcanté y Diego. Maquillan todos los rubros. Muchísimas gracias. Tipo técnico, producción, bien a producción. Gracias. Una cosa que no me gustaron de algunos ganadores, pero bueno, son los primeros juegos y libertad absoluta para elegir quiénes son. Pasemos por partes. Por ejemplo, uno de los discursos polémicos de la noche, polémicos en cierta manera, fue el de Sebastián Presta, que habló acerca de los despidos. Sí, me encanta que no hayamos sentizado. Bien, bien, bien por ese lado. Ahora. Bien, bien, buenísimo. Y por otro lado, acaba de ganar porque la nota como el... Malísimo, lo veo. Malísimo. ¿Por qué? No, 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 no creía que lo merecía, que no fuera mejor mejor. Sí. ¿Y cuál film vos pudieras haberle dado? Fue de un clave. Fue de un clave, la ficción. Intertá, no, fue el programa. Por ahí fue el programa, era el intronatis. Sí. Él tuvo, el 2014, muy bueno, el 2015 fue Intratables. Mejor programa y, bueno, Santiago fue como un todo, yo no campeán, Ebra Pulaja. Pero ahora, no es para el tiempo. A ver si es para el tiempo. ¿Te gustaría haberte llevado con el programa de la turista? No, no, yo ya... Hay mi primera nominación. Soy muy humilde y haber estado yo nominado con mi. Es un produjo enorme. Yo no tenés el miedo, así que estoy muy feliz. Que lo haya ganado él, que lo haya ganado Débora, que lo haya ganado Santiago. Para mí, intratables, tenían que ganar el mejor. Por eso digo, el mío me corre, digo que estoy feliz. Sí, intratables, debemos haber ganado el mejor programa. Y quiero el de oro, estaría en el campo. Es el de la voz, no queremos personas. Bueno, muchas gracias. Seguen bien. Gracias. ¿Quién ganó en el rubro de oro?